solamente la finta del vuelo sobre el piratita, allá va con este mortal, para planchar así al piratita, fuera del ring, y arriba de este, ahí están las tijeras, para que queden espaldas planas, huracarrana ya de Angelito Azteca, la primer caída en este resumen es para el bando técnico, y así quedó fuera del cuadrilátero, el piratita Morgan, atendido por mascarita sagrada. Las tijeras fueron por parte de Octagoncito, y aquí estamos ya en la segunda caída, el dominio sigue por parte del bando técnico, Picurito salvando ya al piratita, y haciendo su labor, este referee que es amigo solo de Arturo Rivera, que se llama el tirante, ya regresa al ring, y obviamente el público se mete fuerte con él, regresa, mascarita sagrada para llevar golpe de antebrazo por parte de Hierrito Estrada, Hierrito golpeando, de cualquier manera, la diferencia en la estatura y peso es notable, sigue atacando con todo, Hierrito Estrada, el tirante pregunta, ¿te rinde señor? Señor, cabe recordar a todos nuestros amigos que siguen esa transmisión, que no son niños, son simplemente jóvenes chaparritos, que no alcanzan una estatura mayor, pero que pueden dedicarse como cualquier ser humano a cualquier profesión, y ellos escogieron la lucha libre. Golpes a los riñones con la rodilla, entra Picurito para dar este cabezazo directamente al abdomen de mascarita sagrada, que la está pasando mal, continúa el ataque fuerte, desenfrenado de este Hierrito Estrada, que no logra ser llevado a las esquinas por mascarita sagrada, y este se iba a dar allá, en mal estado mascarita sagrada, en embargo, la habilidad para quitarse, y el golpe se lo está llevando ahora Hierrito Estrada, trata de reaccionar mascarita, pasa así a hierrito, salta bien, la espectacularidad de este hombre, mascarita sagrada, campeón del mundo, de los mini superestrellas, estrella, ahí está, ahí está, fuera del ring, observando, midiendo, qué va a hacer Hierrito Estrada, ese pequeñito, y ahí vas a la tercer cuerda para volar así, ahora es el rudo el que está pasando un momento difícil, se quita el cabezazo, va nuevamente a las cuerdas, hace un parado de manos, y la tijera, para sacar así al rival, que gracias a esa protección no va contra el público, Picudito entra, descuenta cuántos rival se le pone encima, Piratita está para auxiliarlo, vaya Sotón contra la esquina que se está llevando ya octagoncito, y Angelito pasándola mal, Piratita se hace cargo de mascarita sagrada, quiere quitarle la máscara, Picudito baja así del ring, al Angelito azteca, así que si Hierrito Estrada no se repone, los otros dos tienen para los tres, ya está ahí, ya está ahí, Hierrito Estrada, y va contra octagoncito, que es azotado así afuera del ring, y vean ustedes en qué calidad tienen a mascarita sagrada, los mini superestrellas deleitando a la afición de León Guanajuato, y con el cable de nuestro compañero, que es precisamente David Bretón, vean ustedes lo que hacen, por ahí alguien le pasó una escoba, va y usted a saber que encargado de la limpieza no soportó la golpiza, y le dio una escoba al Angelito azteca, sin embargo, más tardó en tratar de barrer a los rudos en que estos le dieran su merecido, allá señor fotógrafo, por favor ayúdenos con esa escoba, que no debe de estar ahí, el Piratita levantando así a Angelito para depositarlo en la lona, trata de regresar octagoncito, puede con Piratita, no, porque Picudito llegó al auxilio, ese era un foul, ese era un foul, pero nadie lo vio, y aquí está quedando fuera ya octagoncito, podría venir la descalificación por utilizar esa escoba, espaldas planas para Angelito azteca, también para Mascarita Sagrada, la lucha está empatada, la lucha está empatada, los rudos logran venir de atrás para empatar aquí este evento, y nos vamos a la tercera caída, la definitiva, y encontramos a los rudos en francodominio, Pierrito Estrada en la tercera cuerda, vuela así para meter ese rodillazo en el abdomen de Angelito azteca, que se retuerce del dolor, octagoncito con serios problemas, el público pide un foul, los referis dicen que el golpe de rodillo fue directamente al muslo, que no hay tal foul, Picudito va sobre Angelito azteca, que le pide al tirante se aplique el reglamento, que aplique la descalificación, sin embargo, el tirante no hace caso, el rin es totalmente propiedad de los rudos, la lucha favoreciendo a este bando, octagoncito que se quita, Pierrito Estrada que queda mal, Picudito que es pasado así, el piratita que se equivoca, gracias al salto de octagoncito, los técnicos empiezan a darle la vuelta a esta lucha, Picudito se quita el golpe, pero octagoncito también, y entonces Piratita es el que se equivoca, empieza a tomar ritmo esta lucha en su tercer caída, equivocaciones del bando rudo, allá abajo del rin está Picudito, y Pierrito Estrada, otra equivocación más para darle así al piratita, que otra vez se molesta y va sobre el hierrito, la historia de esta lucha ha sido la poca amistad, la poca comunicación entre Hierrito Estrada y Piratita, otra vez se hacen de manos, y allá viene el Picudito que ha sido el cupido de estos dos hombres tratando de salvar la situación, pero cuando la cosa pintaba bien para los técnicos, Mascarita Sagrada le quiere hacer al héroe, y se lleva esta golpiza, ahí está el ataque, pero otra vez Hierrito le dio al piratita, y los golpes entre estos dos, bueno pues, estos chaparros están, que no conocen a nadie, ya solo falta que Arturo Rivera se suba a tranquilizarlos, para que no vengan problemas en el bando rudo, Mascarita Sagrada, ahí está ya Picudito pidiendo calma, pidiendo orden, el referee, el flaco, trata de poner orden, pero el orden lo pone Piratita Morgan a su manera, allá está el flaco, este referee de la ciudad de León, Guanajuato, tratando de poner orden, otra equivocación, bueno pues definitivamente las cosas no le salen hoy a Hierrito, y al piratita, y aquí está la contestación del piratita, Mascarita debería de hacerse un lado, para que estos dos, como le está diciendo el flaco, quítese usted hombre, ahí está ese skinny, deje que estos dos se den entre ellos, y aquí empiezan los golpes entre rudos, el público feliz, y grita otra, otra, pero el piratita, sabe que la lucha es contra Mascarita, pero este se quita, y vean ustedes que golpes se está llevando en la cabeza el piratita, y aquí, entre los técnicos, cuidado, ey ey, son ustedes dos, ahora sí, el vuelo de Angelito, vaya vuelo espectacular, entre primera y segunda cuerda, allá va Picudito, para salir así por la tercera, salida de bandera, queda abajo, lo mide Mascarita, no es octagoncito, cinta, va la tercera cuerda, a la segunda, con esta plancha, y queda todo entre hierrito y Mascarita, patadas al riñón otra vez, cabezazo al abdomen, va el juego de cuerdas, se quita Mascarita, sale proyectado así, contra su propio compañero, y claro, era el piratita, ninguno de los dos, caminó bien, por la calle principal, de León, regresan los técnicos, el triunfo, es para el bando, de los científicos, y señores, y señores, rápidamente, nos vamos con Arturo Rivera, y Alfonso Morales, 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 y Alfonso Morales,